Para dirimir esa duda que tenemos, porque el Partido Popular es muy importante en el tema del trasvase, vamos a pedir a la Mesa Regional del Agua que se reúna, si es posible, de forma urgente, una mesa regional en la que estamos más de 50 organizaciones y partidos políticos y sindicatos de Caz a la Mancha y que firmamos un acuerdo por el agua en Caz a la Mancha para que el Partido Popular se pronuncie cuál es su posición con respecto a lo que está sucediendo.